¿Sabés quién es la gordita de Titanic que no se muere? ¿Quién? ¡Skate! ¡Pero capos no tiene gordita, niñe! ¿Sabés como es? ¡Pero ven con eso salida! A ver, mi segunda área, que están acá los dos, unos capos de Brothers Kaker por las rampas, que impresionante. Búsquenlos en Instagram, tienen que alquilar tab... Eh, rampas es... es esto, pero bueno. Bueno, de Skate. Quiero utilizar muy, pero muy especial. Que... Greco, quiero hacer esto yo, pero ahorita te hacen así, y después como... Más a veces en picado más abajo. ¡Ay! ¿Esto? ¿No lo ves acá un Oli? ¡Dale! ¡Oli! Porque soy un skater frustrado mal, ¿eh? Si, vos fuiste chico, ¿no? ¡Tienes! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah!